Con las puertas se dan en el enero, prometo vivir. Prometo vivir. Esto es de parte de tu hijo. Dice que es importante que lo abras. ¿No lo abres? Tú no sabes las movidas que puedes hacer con ese pepino, ¿no? ¿Qué pepino? Wi-Fi, no, ¿verdad? ¿Ah? Internet. Internet. Manuel, el ratón. Bien. No, 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 el ratón encima de la mesa. Sí, ya lo sé. Vale, vale. Dime algo que sepa poca gente. Dime algo que te interese solo a ti. Dime algo que te interese solo a ti. Dime algo que te interese solo a ti. Dime algo que te interese. ¡Vamos! Gracias.